En chucha es la que viene a ti, tan bonita y tan gentil, ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi vida. ¡Vení! ¡Vení para largargantas! ¡Vení para largargantas! ¡Vení para largargantas! ¡Vení para largargantas! Esa es mi nena de mi amor, dulce y buena nadie, la puede igualar.